...el estado de Jalisco, del pueblo mágico de San Sebastián del Oeste, cerca de Puerto Vallarta, para que lo ubiquen. Como profesionista soy ingeniero, hice 30 años de plantas industriales, y a partir de 1997 me involucré en la cuestión de destinarlo. Y específicamente en una bebida del occidente de Jalisco que se llama Rijksner, que es elaborada de un agave dentro de la región, tenemos dos agaves, el machimiliana y el inaquídex, que son agaves que solamente se reproducen por semilla, en donde el murciélago es un factor importante porque hay que dejar agaves que salga el quiote y la flor del quiote solamente por la noche abre. El único agente polinizador es el murciélago. De ahí nacen híbridos naturales y en la región tenemos identificadas aproximadamente 18 subespecies de estos agaves que se les conoce como lechujillo. Pues bien, a partir de 1997 que me involucré en el proyecto de la raicilla, sacana de la clandestinidad, porque más de 400 años estuvo olvidada, y ve allá a obtener el recipiente, que se siente así, apropiado para alimentar esa bebida. De ahí nació esta copa, que en Europa se usa para la grapa, tanto en Italia como en España, es un destilador muy fuerte, o sea, no la inventamos, simplemente la bebida. Pero como soy jalisquillo de hueso colorado, la persona, un sommelier con la cual definimos, no la traigas de ridem, que son unas copas muy elegantes, que te la hagan en vidrio soplado en la que paque, para que manejes todo el quipe jalisciense. Y de ahí nació esta copa, que le hemos llamado sublime. ¿Por qué razón? Porque te vuelve la bebida subliminal, la aprecias más. Ok, bueno, en este proceso es un momento, usted toma...